Los argentinos saborean los últimos coletazos del jubilo mundialista. Embriagados por el triunfo, buscan razones para extender ese estado de ánimo al máximo, reviviendo una y otra vez la transmisión de la final entre Argentina y Francia y reuniéndose en cada rincón que supere aroma al biceleste. Los artistas plásticos no han permanecido ajenos a esta situación. En las últimas dos semanas, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se han llenado de murales y pinturas para recordar la epopeya de la escaloneta con un protagonista indiscutible, Lionel Messi. Maximiliano Bagnasco, muralista, comenta. El día que ganamos, gente me empezó a pedir que quería a Messi con la copa. O sea, ya desde ahí me empezaron a pedir y la gente me empezó a decir que esperaba mi mural de Messi con la copa de la escaloneta. Mientras millones de argentinos celebraban en las calles la conquista de su tercera estrella, Bagnasco estaba en su casa seleccionando la imagen que mejor definiera ese momento histórico y ultimando los preparativos para inmortalizarla en alguna pared de Buenos Aires. Acá en esta imagen me parece que lo veo feliz y entonces a una persona que le pegaron tanto, que lo criticaron tanto, de repente cambió en un momento todo eso. La obra de Bagnasco no ha sido la única en embellecer las calles capitalinas. En el barrio histórico de San Telmo, pocos días después del triunfo ante Francia, apareció otro mural de Messi recreando el gesto de Topo Gillo ante Países Bajos. Sin duda uno de los momentos más icónicos del Mundial.